Así que vamos a llamar a ese poeta, a esa poetisa que hay en el corazón de cada uno, de cada una para que despierte la conciencia del amor en la tierra Entre todos vosotros con Vicente Alexandre y con Pablo Meruda Tomo silla en la tierra Tal vez porque he sentido su corazón cercano cerca de mí casi rozando el mío Con ellos me he sentido más arraigado y hondo y además menos solo Ya vosotros sabéis lo solo que yo soy ¿Por qué soy yo tan solo? Andando voy tan solos yo y mi sombra Alberti Altolaguir Cernuda Prados Garcias Machado Juan Ramón León Felipe Aparicio Oliver Plaja Hablemos Hablemos de aquello a que aspiramos por lo que enloquecemos lentamente Hablemos del trabajo, del amor sobre todo Donde la telaraña y el alacrán no habitan Hoy quiero abandonarme tratando con vosotros de la buena semilla de la tierra Dejemos el museo, la biblioteca, el aula sin emoción, sin tierra glacial para otro tiempo Ya sé que en esos sitios tiritará mañana mi corazón helado en varios tomos Quitémonos el babo real y suficiente, la palabra con toga, la pantera de acechos Vamos a hablar del día, de la emoción del día Abandonemos la solemnidad Así, sin esa barba postiza Ni esa cita que la insolencia pone bajo nuestra nariz Hablaremos Unidos Comprendidos Sentados de las cosas del mundo frente al hombre Así descenderemos de nuestro pedestal, de nuestra pobre estatua Y a cantar entraremos a una bodega, a un pecho o al fondo de la tierra Sin el brillo del lente polvoriento Ahí está Federico Sentémonos al pie de su herida, debajo del chorro asesinado Que quiero contener como si fuera mío Y salta y no se acalla entre las fuentes Siempre fuimos nosotros, sembradores de sangre Por eso nos sentimos semejantes del trigo No reposamos nunca Y eso es lo que hace el sol y la familia del enamorado Siendo de esa familia somos la sal del aire Tan sensibles al clima como la misma sal Una racha de otoño nos deja moribundos Sobre la huella de los sepultados Eso sí Somos algo Nuestros cinco sentidos En todo arraigan Piden posesión y locura Agredimos al tiempo con la feliz cigarra Con el terrestre sueño calentamos Hablemos Hablemos Federico Vicente Pablo Antonio Luis Juan Ramón Emilio Manolo Rafael Arturo Pedro Juan Antonio León Felipe Hablemos Hablemos Sobre el viento y la cosecha Si queréis Nadaremos antes en esa alberca En ese mar Que anhela transparentar los cuerpos Veré si hablamos luego con la verdad del agua Que aclara el labio de los que han mentido Ya podemos esperar a ellos Podemos soportar esta lluvia Yo no tengo un problema de momento Menos tu vientre Todo es confuso Menos tu vientre Todo es futuro fugaz Pasado baldío Turbio Menos tu vientre Todo es oculto Menos tu vientre Todo inseguro Todo postrero Polvo sin mundo Menos tu vientre Todo es oscuro Menos tu vientre Claro y profundo Bueno Voy a decir ahora un precioso poema de amor En el campo de batalla Canción del esposo soldado He poblado tu vientre De amor y cementera He prolongado el eco de sangre a que respondo Y espero sobre el surco Como el arado espera He llegado hasta el fondo Morena de altas torres Alta luz Y altos ojos Esposa de mi piel Gran trago de mi vida Tus pechos locos crecen hacia mi Dando saltos de cierva concebida Ya me parece que eres un cristal delicado Temo que te me rompas al más leve tropiezo Y a reforzar tus venas Con mi piel de soldado Fuera como el cerezo Espejo de mi carne Sustento de mis alas Te doy vida en la muerte que me dan y no tomo Mujer Mujer Te quiero cercado por las balas Anunciado por el plon Sobre los ataúdes feroces en acecho Sobre los mismos muertos sin remedio y sin fosa Te quiero Y te quisiera besar Con todo el pecho hasta en el polvo Esposa Cuando junto a los campos de combate Te piensa mi frente Que no enfría ni aplaca tu figura Te acercas hacia mi como una boca Inmensa de hambrienta dentadura Escríbeme a la lucha Siénteme en la trinchera Aquí con el fusil Tu nombre evoco y fijo Y defiendo tu viente de pobre que me espera Y defiendo tu hijo Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado Envuelto en un clamor de victoria y guitarras Y dejaré a tu puerta mi vida de soldado Sin colmillos ni garras Sin colmillos ni garras Es preciso matar Para seguir viviendo Un día Iré a la sombra de tu pelo lejano Y dormiré En la sábana de almidón Y de estruendo cosida por tu mano Tus piernas implacables al parto van derechas Y tu implacable boca de labios indomables Y ante mi soledad de explosiones y brechas Recorres un camino De besos implacables Para el hijo será la paz que estoy forjando Y al fin En un océano de irremediables huesos Tu corazón y el mío Naufragarán Quedando una mujer y un hombre Gastados por los besos Bueno, continuamos Con el hijo Dedicado a su hijo